La agrupación deportiva Taraguilla se hizo con el primer puesto de los encuentros de Prebenjamines, disputados este sábado, quedando en segundo lugar el Atlético Zabal, tercero el Sevilla Fútbol Club y cuarto el Balón Linense. También resultó el Taraguilla vencedor en la categoría Benjamín, disputada el domingo. El segundo puesto fue para el Balón Linense, tercera posición para el Atlético Zabal y cuarto el Club Deportivo San Roque. En la entrega de trofeos participaron, además de Adolfo Aldana, el teniente de alcalde de deportes Juan Manuel Ordóñez y el presidente del Club Deportivo San Roque Javier Barberán, entidad organizadora del evento que se ha celebrado en el campo municipal Vicente Blanca, Los Olivillos, desde las 10 de la mañana del sábado. Los equipos participantes han sido el Club Deportivo San Roque, Monitores Algeciras, Balón Linense, Peña Los Compadres, Esteponense, Peña Madridista, Atlético Zabal, Villa Los Barrios, Asociación Deportiva Taraguilla, Atlético San Luqueño, Sevilla Fútbol Club, Juventud Palmones y Olivillos. En el trofeo Adolfo Aldana, organizado por el Club Deportivo San Roque, ha colaborado la delegación de deportes del Ayuntamiento de San Roque y la empresa multimedia y ha contado con el patrocinio de Centro Óptico San Roque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!